A vivir como te gustas y gozarlo de emoción, puedes casarte con chavir y reír. Bueno, Chicago es una obra que se sitúa como en 1927, por ahí 1925. Esta, la que estamos haciendo es la de 1975 de Bob Fossey. Es una obra que habla de cosas que pasan al día de hoy, de una sociedad que ha sido corrompida, de la doble moral de todos los seres humanos, de las mujeres, de las relaciones, de los asesinatos, de las mentiras, de la vanidad, de la fama, de mil cosas. Pues es muy chistoso porque todo el proceso del secretario nos dio como muchas herramientas para comunicarnos. Creo que parte del éxito de la novela fue esa química de la que tanto se hablaba, donde no se necesitaban palabras ya, sino que cuando hay tanta afinidad actoral también para saber cómo salir adelante de una escena e improvisar, que volvernos a encontrar en teatro es una maravilla. Y hemos tenido funciones donde más que todo en teatro, ayer por ejemplo ocurrieron un par de cosas que no tenían por qué ocurrir y sentir el apoyo de tener una compañera con la cual he estado trabajando un año y que no necesitamos palabras, pues es una maravilla. Entonces realmente todo el trabajo en televisión nos ha ayudado mucho más ahorita en las tablas y me siento como en familia. Bueno, tuvimos un trabajo muy arduo de dos meses, en el que tuve que trabajar mucho la voz, todo el trabajo del cuerpo, bueno el personaje como tal, la parte actoral, con ayuda del director y viendo, pues muchas, leyendo mucho sobre la época, viendo todas las versiones posibles de Chicago, porque lo han hecho en varios lugares, pero dándole el tono personal al personaje, han habido muchas Belma Kelly en el mundo, hay muchas actrices que lo han interpretado, pero la idea era tratar de hacer mi propia Belma Kelly, entonces pues ya van a ver ustedes el resultado. Bueno, es difícil, bueno, estar enfrentada a algo que no es usual en mi trabajo, digamos en televisión o en teatro, que es una coreografía y cantar, pues cantar en forma más profesional y más precisa, porque ahora en diciembre yo estaba haciendo una obra de teatro donde cantaba, pero no tenía, como que no exigía la precisión y la rigurosidad que sí exige la canción que tengo en este musical. Realmente fue muy sencillo, lo primero que le pedí yo a la empresa es que los actores que fueran a hacer los papeles protagónicos tuvieran toda la calidad y la capacidad para poder hacer esto en las nueve semanas de ensayo. El ensamble, yo vine cuatro días a hacer pruebas a gente y sacamos César Escola y yo el ensamble en audiciones, con Roberto Ayala es un trabajo en el que se aprende mucho todos los días, no solamente a nivel de dirección, sino a nivel personal. O sea, tú estás todo el tiempo aprendiendo de un niño que ha estudiado mucho, de un hombre que ha tenido todas las oportunidades de la vida, de un hombre que le regala a uno toda la información y todo lo que ha aprendido sin escatimar detalle. Quiero hacerles una invitación muy especial a todos los usuarios de JetSet.com. Soy Juan Pablo Espinosa, invitándolos aquí a Chicago El Musical, en Colombia. Vamos a estar desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo, nos presentamos de miércoles a domingo, 8 de la noche. No se lo pueden perder, orquesta en vivo, música en vivo y sobre todo toda esa buena energía que les vamos a mandar desde arriba del escenario, entonces no se lo pueden perder.